Don Aldirita Porque ella es la responsable desde que la conocí en su casa Porque ella es la responsable desde que la conocí en su casa Y ella me quiere, me la llevo, y ella me adora, será mía Y ella me quiere, me la llevo, y ella me adora, será mía En Buenavista ya tendría todo mi corazón entero En Buenavista ya tendría todo mi corazón entero Ella sí sabe que yo la pienso, que mi memoria vive agravada Esa monita chapeada es la responsable de mi tormento Esa monita chapeada es la responsable de mi tormento Ella me quiere, me la llevo, ella me adora, será mía De buena vista ella tendría todo mi corazón entero Música 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 Tengo que visitar a Cruzita para pedir cambio a mi suerte Oye morenita bonita, cada minuto quiero verte Oye morenita bonita, cada minuto quiero verte Música Nunca podré olvidar buena vista, aunque de ella me halle muy lejos Porque ayer que vive Cruzita, una morenita que quiero Porque ayer que vive Cruzita, una morenita que quiero Música Música Y aunque me halle lejos regresaré Solo ver a Cruzita vuelvo otra vez El nombre de Cruzita me hace volver De nuevo a buena vista y que voy a hacer El nombre de Cruzita me hace volver De nuevo a buena vista y que voy a hacer Música 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 Cuando miro a Cruzita no sé qué hacer Por eso a buena vista tengo que volver Ella tiene la culpa que yo te hace Sabiendo que me gusta y me hace sufrir Ella tiene la culpa que yo te hace Sabiendo que me gusta y me hace sufrir Para mi compadre Música Al pobre Toño lo pusieron preso por una muchacha barranquillera Estos casos siempre le suceden Porque ese mal vicio Toño nunca deja Se la quitaron de radio a sus padres Y se la llevaron para su tierra El pobre Toño la vive pensando Porque está seguro que lo recuerda El pobre Toño la vive pensando Porque está seguro que lo recuerda Porque está seguro que lo recuerda Música Yo pensaba de vivir con ella y darle todo lo que ella merecía Él se dio cuenta Él se dio cuenta que era muy sincera Ahora sufre una pena porque la quería ¿A dónde va de lina con ella? Con la esperanza de verla algún día Para decirle que alivie su pena Que su corazón vive todavía Para decirle que alivie su pena Que su corazón vive todavía El vacío va de lina con ella El vacío va de lina con ella El vacío va de lina con ella Todavía la tiene el mismo cariño Si guarda rector a lo sucedido La pobrecita no es responsable Del procedimiento que hizo su padre La pobrecita no es responsable Del procedimiento que hizo su padre La pobrecita no es responsable La pobrecita no es responsable Muchacha les aconsejo, le dice Enrique Martínez Muchacha les aconsejo, le dice Enrique Martínez Que hay un Gaby Lampollero en las regiones del Tigre Que hay un Gaby Lampollero en las regiones del Tigre Ya se ha puesto peligroso, en la derrama en ramita Ya se ha puesto peligroso, en la derrama en ramita Se le pone el ojo lloroso cuando mira la pollita Se le pone el ojo lloroso cuando mira la pollita Este Gaby Lampollero es una cosa segura Está perdiendo la pluma, pero espera de los viejos Hasta acá lo está quedando, ya está perdiendo la pluma Aunque vive enamorado, no se consigue ni una Música Es un viejo apasionado, le gusta la muchachita, es un viejo apasionado, le gusta la muchachita Mujeres tengan cuidado, pa' que tenga su pollita, mujeres tengan cuidado, pa' que tenga su pollita Ser Gabila pollero, esto es una cosa segura, está perdiendo la pluma, pero será de lo viejo Hasta Calvo está quedando, ya está perdiendo la pluma, aunque vive enamorado, no se consigue ni una Mujeres tengan cuidado, ya está perdiendo la pluma, pero será de lo viejo Del banco me voy mi vida, huyéndole a la creciente Del banco me voy mi vida, huyéndole a la creciente Yo me vijo que la gente, cargan el hogar encima Yo me vijo que la gente, cargan el hogar encima Domingo fue buen amigo, cariño tricomplaciente El pobre estaba dormido, cuando llegó la creciente El pobre estaba dormido, cuando llegó la creciente Sabado se lamentaba, debía afanir con tristeza Ya chupera alta contaba, esto no se ve en Ponseca Ya chupera alta contaba, esto no se ve en Ponseca Lucho va a negar la menta, que ha sufrido el pobrecito Lucho va a negar la menta, que ha sufrido el pobrecito El día que fue a abrir su agencia, vi un bagre poniendo disco El día que fue a abrir su agencia, vi un bagre poniendo disco Lucho va a negar la menta, que ha sufrido el pobrecito A mí me dijo Ana Victoria, no te vayas Si tú te vas mi negrito, me voy contigo A mí me dijo Ana Victoria, no te vayas Si tú te vas mi negrito, me voy contigo Es imposible quedarme sin tu cariño Y si te ausentas tan lejos, eso me enguallaba Es imposible quedarme sin tu cariño Y si te ausentas tan lejos, eso me enguallaba Y yo le dije me voy pa' tierra lejana Pero te juro que no te olvido mi negra Es imposible que te olvide mi morena Porque te quiero a la victoria de mi alma Es imposible que te olvide mi morena Porque te quiero a la victoria de mi alma Te reconozco que quedas en guayabada Porque el ausentar de un amor es lo más grande Y no me olvida ni me odia mi adorada Algún día vuelvo a la población de Morales Y no me olvida ni me odia mi adorada Algún día vuelvo a la población de Morales Este padre es un recuerdo inolvidable Que le dejara por el valencio a tu morena Yo me despido con un guayabo muy grande Adiós le digo a la muchacha moralera Yo me despido con un guayabo muy grande Adiós le digo a la muchacha moralera Adiós le digo a la muchacha moralera Alguien me dijo de donde asusté Que canta tan bonita esa parranda Si es tan amable cántela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Oígame compo usted no es del valle Ni en Magdalena ni de Bolívar Pues se me encoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije si usted le inspira Saber la tierra de donde estoy Con mucho gusto y a mucho honor Yo soy del centro de la guajira Naciendo y voy a frente en Mar Caribe De donde muy pequeño me llevaron Allí en Barranca me bautizaron En toda la guajira me hice libre Yo he visto cara a Santander Martínez A Bolañito, a Francisco el hombre A los lebritos, al señor Luis Pitre Los acordeones de más renombre Soy de una tierra grata y honesta Donde su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca La patria hermosa de Chema Vivimos en un pueblo chiquito y bonito Llamado Lagunita de la Sierra Donde conservó recuerdos queridos Emporios de acordeonitas y puestas Llamado Lagunita de la Sierra Yo he visto que con Julio Francisco Con Monche Brito y con Chinche Guerra Y conocí bien a Bienvenido El que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huerta Soy mi apellido y nombre de Pila Yo soy aquel cantor de Fonseca Yo soy nativo de Maguajera Yo soy aquel cantor de Meque Oiga muchachos, yo soy Enrique Martínez Que nunca tiene miedo si se trata de tocar Oiga muchachos, yo soy Enrique Martínez Que nunca tiene miedo si se trata de tocar Si Luis Martínez, el pollo vallenato, que candela lo que van a tomar Si Luis Martínez, el pollo vallenato, que candela lo que van a tomar Oiga muchachos, oigan la nota como toca el vallenato Oiga muchachos, oigan la nota como toca el vallenato Algo a los bandangos con mi pañuelito rojo y mi acordeón en la mano Si Luis Martínez, el pollo vallenato, que candela lo que van a llevar Si Luis Martínez, el pollo vallenato, que candela lo que van a llevar Oiga muchachos, oigan la nota como toca el vallenato Oiga muchachos, oigan la nota como toca el vallenato Oiga muchachos, oigan la nota como toca el vallenato Oiga muchachos, oigan la nota como toca el vallenato Salgo por la calle con mi acordeón en la mano En busca de mis amigos dispuestos pa' parrandear D. Luis Martínez, el pollo vallenato Y el candela, lo que van a tomar D. Luis Martínez, el pollo vallenato Y el candela, lo que van a tomar Oigan muchachos, oigan la nota Como toca el vallenato Oigan muchachos, oigan la nota Como toca el vallenato Y el candela, lo que van a tomar Música Cuando yo llego a Valencia, pa' bajo estiendo la vista Te pregunto a mis amigos, ¿dónde está Juana Bautista? Cuando yo llego a Valencia, pa' bajo estiendo la vista Te pregunto a mis amigos, ¿dónde está Juana Bautista? ¿Dónde está mi Juana? ¿Dónde está Juana Bautista? ¿Dónde está mi Juana? Mi Juana Bautista, ay dónde está mi Juana Mi Juana Bonita, ay dónde está mi Juana Mi Juana Bonita Oye, como rompe el vallenato Oye, Don Tito Cualquiera que ve a Don Tito dice que vive tranquilo Don Tito se está acabando de comer filo cocido Cualquiera que ve a Don Tito dice que vive tranquilo Don Tito se está acabando de comer filo cocido ¿Dónde está mi Juana? Mi Juana Bautista ¿Dónde está mi Juana? Mi Juana Bautista Ay, dónde está mi Juana Mi Juana Bonita Ay, dónde está mi Juana Mi Juana Bonita Mi Juana Bautista Ay, dónde está mi Juana Mi Juana Bautista Yo no sé qué le pasa a la negra, porque ella se la quiere dejar Que está viviendo frente a la férrea, porque no se ha podido embarcar Que está viviendo frente a la férrea, porque no se ha podido embarcar Ella dice que no tiene suerte, porque ella se la quiere dejar Que tiene preparado el tiquete, porque no se ha podido embarcar Que tiene preparado el tiquete, porque no se ha podido embarcar Que al tren ya la dejó, ya se siente que da cerca y sale piso y no se pudo embarcar No sé qué le pasó ni qué le pasará, el tiquete perdió por ser tan descuidad Alguna cosa le habrá pasado, porque en todos los viajes se queda Sería algún pasajero avispado, que le pico el tiquete a la negra Sería algún pasajero avispado, que le rompió el tiquete a la negra Ella dice que el tiquete en guayaba, cuando oye el tren que viene pitando Y también dice que le da rabia, cuando se ve el tiquete picado El tren ya la dejó, ya se siente que da cerca y sale piso y no se pudo embarcar No sé qué le pasó ni qué le pasará, el tiquete perdió por ser tan descuidad No, el tren ya la dejó, ya se siente que da cerca y sale piso y no se pudo embarcar El 14 de febrero en fundación A los dos hermanos sus letras programaron Y Clemente Rada lleno de emoción Le mató cien morros, collo, pa' esperarlo Y Clemente Rada lleno de emoción Le mató cien morros, collo, pa' esperarlo Como poño le gusta mucho el sabor Busco dos mujeres para prepararlo Como poño le gusta mucho el sabor Busco dos mujeres para prepararlo Ese día nadie le hablaba en fundación Hasta le cerró los vidrios de su carro Ese día nadie le hablaba en fundación Hasta le cerró los vidrios de su carro El doctor Pimienta trató saludarlo Cuando lo vio que pasaba muy sereno Pero como iba con los vidrios cerrados Contesto con señas no puedo atenderlo Pero como iba con los vidrios cerrados Contesto con señas no puedo atenderlo El doctor Pimienta se quedó pensando Dijo será que Clemente sería enfermo ¿O será que ya lo mata el entusiasmo Cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo? ¿O será que ya lo mata el entusiasmo Cuando no le quiere hablar nadie en el pueblo? Alexander Paz Escucha lo que te gusta a ti Pero como los zuletas le fallaron Y el guiso de morrocollo quedó hecho Muchos amigos a la casa le llegaron Como queriendo aprovechar el momento Muchos amigos a la casa le llegaron Como queriendo aprovechar el momento Pero como Clemente no estaba contento Y ya se le había pasado el entusiasmo Pero como Clemente no estaba contento Y ya se le había pasado el entusiasmo A sus amigos les conté este mal gesto Les juro que de esta mazorca ni un grano A sus amigos les conté este mal gesto Les juro que de esta mazorca ni un grano A sus amigos les conté este mal gesto Y con Guillermo Sánchez mandaron a separar cincuenta mesas Dijeron que de las nueve en adelante La mordia tenía que ser con los zuletas Dijeron que de las nueve en adelante La mordia tenía que ser con los zuletas Y Guillermo Sánchez va vestido de blanco Le dijo hoy me pongamos los corbatas Y Guillermo Sánchez va vestido de blanco Le dijo hoy me pongamos los corbatas Y los pobrecitos deliraban tanto Que quedaron ni las novias de barranca Y los pobrecitos deliraban tanto Que quedaron ni las novias de barranca Ay hombre eso por ser gambones Y los pobrecitos deliraban tanto A la antigua y la sabana de San Ángel Hay un gavilán sin plumas que persigue a las pollitas Y hay que le tienen una trampalita Pero yo juro que sí que se sale Y hay que le tienen una trampalita Pero yo juro que sí que se sale Y me cuentan los amigos que lo han visto Que ahora huela más bajito Será que no tiene miedo Porque carga es un buen compañero Que le ayuda a formar el corralito Cuando no es dago lleva a Rafael Para que le entretengan a las viejas Más adelante logra convencer A la pollita que siempre se lleva Cuando hace el rato monta en su caballo Allí nomás deja una polvareda La familia se queda comentando Porque no deja ni rato ni huellas Y muchas veces se quedan llorando Porque pa' tu herida te la lleva Que muchas veces se quedan llorando Porque pa' tu herida te la lleva André Mesa que conoce el gavilán Él sí le puede explicar dónde tiene su guarida Porque le hace una seña a la salida Y en su patrón lo invita pa' randear Porque le hace una seña a la salida Y en su patrón lo invita pa' randear El gavilán es un muchacho conocido Y es hijo de un gran amigo honrado y trabajador Pero dicen que se ha puesto atrevido Con la muchacha en toda esta región Cuando hace el rato coge su camino En su patrón que tiene nuevecitos Y va a parar el vuelo a paraíso O ya no se va hacia Palmas de Vino Y como conoce bien el camino Nunca puede cogerlo de entrevisto Y como conoce bien el camino Nunca puede cogerlo de entrevisto O ya no se va hacia Palmas de Vino Yo soy tu hogar Yo soy tu hogar Yo soy tu hogar En su patrón que tiene su tabía Yo soy tu hogar Yo soy tu hogar Yo soy tu hogar Y yo soy tu hogar Yo soy yo Como yo sé que esta vida se acaba y no viene otra Como lo que va al mundo pasando la quiero gozar Si me dicen que soy un borracho es a mí que me importa Con mis amigos tratando y bebiendo los mismos velas Si me dicen que soy un borracho es a mí que me importa Con mis amigos tratando y bebiendo los mismos velas Sé que la vida es un bandango y sé que tengo que morir Sé que la vida es un bandango y sé que tengo que morir Yo me la paso cantando, no me quito llorando, no sé Yo me la paso cantando, no me quito llorando, no sé Yo me la paso cantando, no me quito llorando, no me quito llorando, no me quito llorando Yo me la paso cantando, no me quito llorando, no me quito llorando, no me quito llorando ¡Gracias! El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Porque este es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Ay, después de la caja negra, compadre Creo que más nada se lleve Después de la caja negra, compadre Creo que más nada se lleve Todo el que tenga su bienes Que se lo goce bastante Que luzca lo más importante Y que goce de buenas mujeres Ay, que tarde o temprano muere Y tú vienes No saben que se los hace Que tarde o temprano muere Y tú vienes No saben que se los hace No saben que se los hace Está pendiente en la parte, tierno, puñado y hermano Pero a aquel pobre finado, ni una bóveda le hacen Ay, el que trabajó bastante se lleva, la tristeza y el guayabo El que trabajó bastante se lleva, la tristeza y el guayabo El que trabajó bastante se lleva, la tristeza y el guayabo A la divina pastora le voy a pedir un milagro Como ella es milagrosa lo que se le pide da Voy a pedirle de toda caridad, que me libre en el mundo de muchas cosas En la casa me cuide de la mujer, en el monte de culebra venenosa En la casa me cuide de la mujer, en el monte de culebra venenosa En la casa me libre de la mujer, en el monte de culebra venenosa También voy a pedirle que me dé una buena suerte, que la que tengo en mala ya no me sirve de nada Y a donde llegue, me atropelle el billete En mujeres, tenga que rechazar Así es el milagro, me lo hace la pastora Yo le pago con mi nota sonora Así es el milagro, me lo hace la pastora Yo le pago con mi nota sonora A la divina pastora le voy a pedir un milagro Como ella es milagrosa lo que se le pide da Voy a pedirle de toda caridad, que me libre de mujeres En la casa me cuide de la mujer, en el monte de culebra venenosa En la casa me libre de la mujer, en el monte de culebra venenosa En la casa me libre de la mujer, en el monte de culebra venenosa Compadre vamos a beber, mandese la botellita Compadre vamos a beber, mandese la botellita Que la hace no se me quita Que la hace no se me quita Que la hace no se me quita Másese el trago compadre Miguel Que no es pecado en la calle beber Compadre Miguel vamos a parrandear Que no es pecado en la calle tomar Másese el trago compadre Miguel Que no es pecado en la calle beber Compadre Miguel vamos a parrandear Que no es pecado en la calle tomar Claro hombre, el rocizo para los hombres Mándese la botellita que yo la mando después Mándese la botellita que yo la mando después Compadre vamos a beber, que la se nos se me quita Compadre vamos a beber, que la se nos se me quita Más desentrago compadre Miguel, que no es pecado en la calle beber Compadre Miguel vamos a parrandear, que no es pecado en la calle tomar Más desentrago compadre Miguel, que no es pecado en la calle beber Compadre Miguel vamos a parrandear, que no es pecado en la calle tomar ¡Vamos al bravo, compadre titán! ¡Y nos vamos de mañana! Fundación es un jardín, es el mejor pueblo del Magdalena Esta tierra está bendita y ha sido buena para la mujer Se ven como mariposas en la primavera Embelleciendo su calle al atardecer Saben que Fundación tiene un gran jardín De distinguidas flores para un altar Solo en sus lindas calles se ven lucir Y como mariposas se ven volar Y yo como enamorado me quedé en ese jardín florido He pasado entre las rosas cuidándola como jardinero Para que lleguen toditas las mariposas A ver si puedo escoger a la que yo quiero Yo estoy el jardinero de este jardín Cuido las mariposas con devoción Y no permitiré que otro venga aquí A llevarse las rosas de Fundación Con ladiones del jardín a donde recrean lindas mariposas Allí he pasado mi tiempo cantándole para divertirla Entre todas yo cogeré la más hermosa Para quedarme con ella toda la vida Una mariposita voy a escoger Pero de lo más lindo de ese jardín De esa que bien bonita se ven lucir En esa linda calle al atardecer ¡Vamos a ver cómo es que estamos entonces pues! ¡Vamos a ver cómo es que estamos entonces pues! Yo soy Enrique Martínez Me llaman el Vallenato Yo tengo cariño firme También un bonito trato ¡Vamos a ver cómo es la familia! ¡Gracias! Muchacha baila en la cumbia porque la cumbia es matona La cumbia cienaguera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia es matona Me mando a decir Rosita que ella siempre está de duelo Me mando a decir Rosita que ella siempre está de duelo Pero le mandé una carta escrita que le sirve de consuelo Pero le mandé una carta escrita que le sirve de consuelo Deja esa tristeza Rosita no llores Que sepa que sepa que ya tengo amores Deja esa tristeza no siga llorando Que sepa que sepa que estoy parrandeando Música Le mando a decir, Rodita, que ya sufre de tristeza Pero le mandé una carta escrita, que yo me hallaba en la fiesta Pero le mandé una carta escrita, que yo me hallaba en la fiesta Deje esa tristeza, Rodita no llore, sepa que sepa que ya tengo amores Deje esa tristeza, no te ibas llorando, sepa que sepa que estoy parrandeando Le mando a decir, Rodita, que no más vivía llorando Pero le mandé una carta escrita, que yo estaba parrandeando Pero le mandé una carta escrita, que yo estaba parrandeando Deje esa tristeza, Rodita no llore, sepa que sepa que ya tengo amores Deje esa tristeza, no siga llorando, sepa que sepa que estoy parrandeando ¡Suscríbete! Música Me está pasando la fiesta, recuerda lo que dijiste Tú misma me prometiste, y que no quede en promesa Tú misma me prometiste, y que no quede en promesa La fiesta se está pasando, ¿a dónde está tu palabra? Si piensas que daré en nada, no me sigas engañando Si piensas que daré en nada, no me sigas engañando Música Música Si me vas a aceptar, aprovecha este momento No me hagas perder el tiempo, si es que me vas a engañar No me hagas perder el tiempo, si es que me vas a engañar Música 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 Rabana te enamora, es más de mujeres de extranjera Ellas te enloquecen a los hombres con su mirar Fíjate como a ti te enloquece una brasilera La que conociste una mañana en Valledupar Fíjate como a ti te enloquece una brasilera La que conociste una mañana en Valledupar Por eso tabaleta como amigo te aconseja Que de las extranjeras no te vuelve a enamorar Música Música A ti te empezó de ver amando esa brasilera Porque no te quiso de ver amando esa brasilera Ella no te quiso como te lo dio a comprender Si te hubiera querido no se va para su tierra Y fíjate que ya te fue pa' amar nunca volver Si te hubiera querido no se va para su tierra Y fíjate que ya te fue pa' amar nunca volver Y cada vez que te enamores de las extranjeras Yo si creo que te suena lo mismo Rafael Esta brasilera vino a atormentarte el alma Porque ella quería poner un ballenazo a sufrir Y cuando vio que tu pasión era desesperada Te dejó tolidita y ella se fue pa' Brasil Y cuando vio que tu pasión era desesperada Te dejó tolidita y ella se fue pa' Brasil Y como en realidad tu dices que ella la adoraba La separación de ella no la ha dejado es sentir Y cuando vio que yo Y cuando vio que tu pas而 Looks pa' Brasil Te dejó tolidita el alma Y cuando vio que tu pas quieres Oiga muchachos póngame mucho cuidado Voy a referir la historia en lo que pasó en el cofe Y estoy convencido que la gente todavía ignora Porque adoraron a un mago sin tener confianza en él Y me dijo Tito que esta noche Dejo C.R. ya con placer Cuando el mago dijo que papo ponía a los hombres Llevaba un remedio bueno y le iba a poner a la venta Corrían las mujeres en la calle y los callejones Solo iban a buscar plata para comprar las papeletas Pero me dijo Alicia González Que lo que contenían era jaseca Pero me dijo Alicia González Que lo que contenían era jaseca ¡Venora! ¡Venora! El mago le dijo a Tito y a las mujeres Que desde la madrugada tenía el consultorio abierto Ellas madrugaban a las cinco en la mañana La consultorio era barata Solo valía treinta pesos Una de las mujeres con pellana Pa' asegurar el marido dio cien pesos Yo recuerdo que una mañana temprano Tocaba mi abordeón debajo de un arbolito Y en la puerta de Elíasierra estaba el mago Y toda mujer que pasaba le tiraba besitos Pero como era imagen sagrada Todas contemplaban al maguito También observé que en ese mismo momento Pasaba una jovencita y el gran mago la llamó Le agarró la mano, le picaba los ojos Le tomó la barriguita, el consultorio la metió Pero como cerró la puertecita Adentro yo no sé lo que pasó Le agarró la mano, le agarró la mano, le agarró la mano A la beterime a la mano, le agarró la mano, le agarró la mano de la mano Francisco el hombre fue el hombre Francisco el hombre fue el hombre De la puya y el merengue Francisco el hombre fue el hombre De la puya y el merengue Solo ha quedado el renombre De su historia y sus saberes Solo ha quedado el renombre De su historia y sus saberes Francisco el hombre engalán, Francisco el hombre engalán Dejo un recuerdo infinito y todos recordarán todo lo que fue Francisco Todos recordarán todo lo que fue Francisco Que tocaba puya, que tocaba merengue Que tocaba puya, que daba merengue Bailaban mujeres alegres y muy sarambulla Bailaban mujeres alegres y muy sarambulla Bailaban la puya Bailaban la puya Después de Francisco el hombre, después de Francisco el hombre, en Fonseca fue Luis Pitre Hombre tuvo su renombre, según la historia lo dice También tuvo su renombre, según la historia lo dice Estaba la puya, tocaba merengue Tocaba la puya, tocaba merengue Y muy charambulla, bailaba mujeres alegres Y muy charambulla, y muy charambulla Y muy charambulla, bailaba la puya Y muy charambulla, bailaba la puya ¿No estás bien, Enrique? Voy a cantarles un socito de cacería y con buena gana A Montería se lo dedico y a las muchachas sinuanas Luis Enrique toca la tecla, en el bajo está distinguido Pa' que bailen las cordobesas con alegría y rego frío Bailen muchachas cordobesas, bailen muchachas monterianas Qué bonito es pasar la fiesta, bailando con las sinuanas Qué bonito es pasar la fiesta, bailando con las sinuanas Qué buenos ratos de alegría que se aproximan en la fiesta Principalmente en Montería, qué bellas son las cordobesas Yo no pierdo las esperanzas de visitar a Montería Pa' cantarle a las muchachas en acordeón con alegría Bailen muchachas cordobesas, bailen muchachas monterianas Bailen muchachas cordobesas, bailen muchachas monterianas Qué bonito es pasar la fiesta, bailando con las sinuanas Qué bonito es pasar la fiesta, bailando con las sinuanas Oye, Nacho Paredes, los bajos de Miguel López Eso es buen gusto Qué bonito es pasar la fiesta, bailando con las sinuanas Qué bonito es pasar la fiesta, bailando con las sinuanas ¡Hey! El pueblo es planeta rica y está de duelo Porque ya perdió el amigo que quería Lo mismo han quedado todos los paseros Al perder su gran reliquia que tenía Solo ha dejado un recuerdo para el pueblo Su bello folclor, su bella melodía No dejaré de pensar todos los días Porque en mi mente siempre están sus recuerdos El pueblo es planeta rica lo lloró Y todo el que llegaba te hacía estos lamentos Ya se fue el negro Durán y nos dejó Con el alma en triste seda y el tormento Todos estos lamentos los escuchaba yo Y mi corazón no lloraba por dentro Porque se fue mi compadre y me dejó Para seguir este folclor sin su talento Y la vieja Juana llora con pesar Rogándole a San Marco y pidiéndole a Dios Y la vieja Juana llora con pesar Rogándole a San Marco y pidiéndole a Dios Que su negro alejo vuelva a regresar Si en el pueblo el planeta rica se quedó Que su negro alejo vuelva a regresar Si en el pueblo el planeta rica se quedó Jorge Enrique, tirado al coniento Juro que toda Colombia lo ha sentido Y toda persona que sabe de folclor Hoy que ha perdido la patria su buen hijo Hoy todos lo recordamos con dolor Todo es que escucha al pedazo de acondión Llora con tristeza por lo sucedido A Dios alejo durante unos días tíos Todos te llevamos en el corazón Y los hermanos los sanos lo han sentido Familia que lo apreció de corazón No lo dejo de recuerdo a sus amigos Sus canciones abadas con su acordeón Para el pueblo del planeta que dolor Al ver que ya ha perdido su hijo adoptivo Por lo quedó la viuda que da a sus hijos Que para el planeta es una adoración Y la vieja Juana llora a confesar Rogándole a San Parque y pidiéndole adiós Y la vieja Juana llora a confesar Rogándole a San Parque y pidiéndole adiós Que su negro alejo vuelva a regresar Si en el pueblo el planeta rica se quedó Que su negro alejo vuelva a regresar Si en el pueblo el planeta rica se quedó Oye los cargol azuis Doctor de la provincia Sarabia de Gil dado Vamos desde aquí Vamos desde aquí Hola a todos ¡Gracias! 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 Por eso yo vivo triste Por eso vivo llorando Por eso vivo cantando Lo que tiene que me hiciste Por eso vivo cantando Lo que tiene que me hiciste Si quieres que yo te escriba Nunca me olvides mi corazón Como eres la niña esquiva Eres mi tesoro, mi adoración Como eres la niña esquiva Eres mi tesoro, mi adoración Por eso yo vivo triste Por eso vivo llorando Por eso vivo triste Por eso vivo llorando Por eso vivo cantando Lo que tiene que me hiciste Por eso vivo cantando Lo que tiene que me hiciste Los cuentos pasan y el hecho queda Este es un dicho muy positivo Como eso no pinta huella Quedará como un castigo Aquel que se ve en el guante Que se lo ponga y lo aguante Aquel que se ve en el guante Que se lo ponga y lo aguante Lo estoy hablando en una forma seria Porque yo sé que no es cosa sencilla Que uno se come en la piña Y otro pasa en la dentera Entonces queda por fuera Aquella fuerte rasquiña Entonces queda por fuera Aquella fuerte rasquiña En todo caso es de un tiempo perdido Quiere tapar el cielo con la mano Eso es como quien a Cristo Te hace un juramento en vano Que queda con el pecado sin la gracia Y su delito Que queda con el pecado sin la gracia Y su delito Que todo ha tenido una calumnia en vano Y solamente lo sabrá mi Dios Con el delito en la mano Y todavía dicen que no Ahora dicen por fuera Son cosas de la mala lengua Y ahora dicen por fuera Son cosas de la mala lengua Son cosas de la mala lengua Que vida la del pobre La de vivir pensando Que como nada tiene Nada vale en el mundo La pobreza es una mancha Señores Que no la quiere ninguno La pobreza es una mancha Señores Que no la quiere ninguno Que el día que yo me vaya Tenga como recuerdo Que son de la pobreza Que Julio va que deja Como aquí nadie me quiere Señores No me voy a rodar tierra Como aquí nadie me quiere Señores No me voy a rodar tierra Vivimos en el mundo Tan solo por vivir Yo nunca he visto cosas Que duren y no se acaben Todos somos difuntos Todos somos difuntos A la hora de morir Al fin hay en la tumba Todos somos iguales No vale ser honrado Ni ser persona buena Con el cambio del tiempo Todo esto fracasó Y el que no tiene moneda Señores No le brindan atención Y el que no tiene moneda Señores No le brindan atención Que el pobreza enamora De una buena muchacha Y con decencia Y todo pretende conquistarla No quiero tener esa mancha Le dicen Que usted no tiene nada No quiero tener esa mancha Le dicen Que usted no tiene nada Vivimos en el mundo Tan solo por vivir Yo nunca he visto cosas Que duren y no se acaben Todos somos difuntos A la hora de morir Al fin hay en la tumba Todos somos iguales Yo estuve enfermo en la villa El Rosario No tenía plata Para la medicina Yo estuve enfermo En la villa El Rosario No tenía plata Para la medicina Pero me dijo Felipe Coriano Chicos te presto 50 bolívar Pero me dijo Felipe Coriano Chicos te presto 50 bolívar A la villa El Rosario Yo no vuelvo más Por ese mal clima Que hay en pereja A la villa El Rosario Yo no vuelvo más Por ese mal clima Que hay en pereja Felipe me dijo Oye chico mira Debes decirme Que quieres comer Felipe me dijo Oye chico mira Debes decirme Que quieres comer Chico por pobre No debes pensar Que yo tengo plata Con que responder Chico por pobre No debes pensar Que yo tengo plata Con que responder A la villa El Rosario Yo no vuelvo más Por ese mal clima Que hay en pereja A la villa El Rosario Yo no vuelvo más Por ese mal clima Que hay en pereja Que verdad Que hay un clima Malo Bajo Felipe llegaba Y yo estaba rabiando Me dijo chico Te vas a morir Felipe llegaba Y yo estaba rabiando Me dijo chico Te vas a morir Con ese dolor Que me estaba matando Y no encontraba Un alivio Pa' mi Con ese dolor Que me estaba matando Y no encontraba Un alivio Pa' mi Felipe llegó Como mando de Dios De verme tan grave Como estaba yo Te vio Si es que me quedo allá Pobrecito Uno va llenando Y no encontraba Pobrecito La ciudad de Dios En la polla de plata de Dios Vante En su casa es una fiesta bonita Nosotros pasamos un rato emocionante Cantando para lujo voy pa' su hilita Nosotros pasamos un rato emocionante Cantando para lujo voy pa' su hilita En el 48 se casaron Lleno de regocijo y de placeres Por eso fue que el 8 de diciembre Su boda de plata la festejaron Porque este Luis Enrique le tocaron Al regocijo de hombres y mujeres Porque este Luis Enrique le tocaron Al regocijo de hombres y mujeres Porque este Luis Enrique le tocaron Al regocijo de hombres y mujeres Sabroso hombre, sabroso Pa' que no va a ser chivo Peralta Pa' que no va a ser chivo Peralta Con Julio Baca y a Monseca Si así fueran todos los matrimonios Así como el de Dios Vante y su hilita Me canto y pasan su vida bonita Esto ha sido un ejemplo para todos 25 años de felicidad Se encuentran sagrados en este lindo lugar Y vivirán hasta la eternidad Enlazados por Dios sin renunciar Que el Padre eterno lo vea con piedad Hay en la gloria en su bello estar Que el Padre eterno lo vea con piedad Hay en la gloria en su bello estar Que el Padre Eterno lo vea con piedad, haya en victoria en su bello estar Que el Padre Eterno lo vea con piedad, haya en victoria en su bello estar El Padre Eterno lo vea Tú no tendrías cuando olvidarme, yo recuerdo que siempre me decía Que tú no tendrías cuando olvidarme, las noticias te vendrán, las noticias te vendrán Las noticias te vendrán cuando yo vaya muy lejos Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo También dijiste que no me quitaba, aquel inmenso amor que me tenía Y yo confiado en lo que me decía, yo salí a divertirme a la parranda Y yo confiado en lo que me decía, yo salí a divertirme a la parranda Las noticias te vendrán, las noticias te vendrán, las noticias te vendrán cuando yo vaya muy lejos Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Lo matió yo quisiera dejarte, porque de esta tierra me despido ¿Qué voy a hacer si ya tú me olvidaste? Tengo que coger otro camino ¿Qué voy a hacer si ya tú me olvidaste? Tengo que coger otro camino Las noticias te vendrán, las noticias te vendrán, las noticias te vendrán cuando yo vaya muy lejos Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano yo no me devuelvo Gracias.